El horno de la cocina no es más que otro cajón, pero vean, el tamaño de este horno mave, además con última instrucción. Dice, señor, usted vende cuchillas, yo no, y si vende cuchillas yo para que quita la garganta. Ellas están durmiendo en esa cama, no caben todas las tres. Victoria se acuesta acá, la matriz Solén está durmiendo. Casi no tenemos espacio. Y acá tengo mi otra mascota. Que duerme aquí en este guacalo y duerme los gatitos. Y pues los demás no están. No sé, no están. Aquí duerme Jackie con su jean y chan. Y aquí está dormida Colombia y Kira. Y aquí más. Y aquí más. Y aquí más. Y aquí más. Y mi querida Victoria. Yo tengo un motorista, mi muñito. Mi grande deseo es comprarles una casa grandota que tenga hartos espacios y un patio grande para que ellas corran, podamos jugar balón. Con un puente, con otro director. Bueno, hartos juegos que hay. Mi padre estuvo acompañándome en todo cuanto camino musical. ¿No es cierto? Victoria salúdame. Victoria. Saluda, saluda. Muy bien. Eso. Son los más hermosos Son los más hermosos Lo más tan gentil Javier y Hernán Felipe cantan con nosotros